Los datos biométricos son uno de los métodos más seguros de autenticación y las tecnologías antifalsificación contribuyen ampliamente con su efectividad. Las técnicas antifalsificación ayudan a combatir los trucos o técnicas de piratería en los sistemas biométricos, como el uso de huellas dactilares falsas y las soluciones biométricas realmente seguras tienen dos medidas que ayudan a evaluar la seguridad del sistema. Tasa de aceptaciones falsas, o FAR, por sus siglas en inglés, es la tasa que refleja la probabilidad que tienen los sistemas biométricos de aceptar accesos no autorizados. Por otro lado, la tasa de rechazos falsos, o FRR, es la tasa que refleja la probabilidad que tienen los sistemas biométricos de rechazar a usuarios autorizados. Es importante considerar ambas medidas a la hora de seleccionar una solución biométrica, buscando minimizar la probabilidad de accesos no autorizados, mientras se asegura simultáneamente que las personas autorizadas tengan el acceso que necesitan. Al comprar una solución biométrica, asegúrese de considerar productos que superen los estándares de la industria en cuanto a los parámetros FAR y FRR. Envíenos un correo electrónico para descubrir más sobre los sistemas de antifalsificación biométrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!